¡Muy buenos días! Bienvenidos a su canal Cat Bombay. Hoy visitaremos Walmart Pabellón Cuamanco. Por fin se me hizo y estoy de vuelta. Pues ya vamos llegando al Walmart. Hace rato que les grabé. Todavía estaba oscuro y eran las 7. Pero ahorita ya son... 20 para las 8. El día 20 de octubre. Las macetas yo no las había visto. Encontré únicamente en color café y en color azul. Colores muy otoñales. Supongo que es parte de esa colección que estuvimos viendo. Que había muchísimos artículos en colores otoñales. Están bastante bonitas por cierto. Esta es la colección que les decía. Que se llama Quill o Salvaje. Pero creo que la estaban identificando más como Print o Animal Print. Ahorita les voy a mostrar artículo por artículo. Esta colección tiene decoración de uñas en fondo rosa. Y también encontré en fondo blanco que es este. Este popsocket, de hecho yo encontré dos. Encontré este en forma de corazón. Y encontré este otro en color rosa. La verdad es que a mí no me han funcionado los popsockets. Me han durado una semana cuando se los pongo en el celular. Entonces pues no se los recomiendo mucho. Limpiador de brochas. Que es en forma de huellita. La verdad me parece que está muy pequeño. Pero bueno, tal vez para las brochas pequeñas. También llegaron las cucharas medidoras para mascarillas. Los clips que están aquí son seis piezas. Son seis diferentes modelos. También acá de este lado encontré otro popsocket. O accesorio, le llaman para celular. Que es anillo realmente. Pero es lo mismo. Lo que no funciona bien es el pegamento. No se adhiere bien. Llegó este accesorio para la cabeza. Que es una liga y trae un moño en color rosa. Llegó el cepillo exfoliante en color rosa también. El cubre llaves que trae dos piezas. Son diferentes. Las caritas son diferentes. También llegó este soporte para celular. Que este tal vez sería bastante práctico. Pero desconozco si el pegamento es durable o no. Libreta con pluma que es de un tamaño pequeño. Para traerla en la bolsa pues está perfecta. También llegó este monedero. Que es como material de lona. Yo creo que es bastante resistente. Es llavero y monedero. Llegó este otro que es transparente. También es monedero. Con fondo rosa. Las notas adhesivas. Que trae tres diferentes corazones. Limas para uñas. Que trae cuatro piezas. Diseños. Los diseños son igual. Alhesivos al animal print. Porta calientes. La colección también incluye una brocha. Que tiene diamantina rosa adentro. Se ve padre. También llegaron estas pinzas o brochas para el cabello. No sé cómo las conozcan ustedes. Trae seis piezas. Esta que trae ocho mezcladores. Para el café básicamente. También encontré perchero. Que trae para organizar. Más que nada yo creo que para las llaves. O para artículos de cocina. Este artículo que es decorativo. Es un letrero que dice coffee. Y también llegaron estas bolsas. Que les llaman loncheras. Son un tamaño pequeño. Percheros individuales. No es como el otro que viene en una sola pieza. Estos vienen tres piezas individuales. Es un colgante para mascota. Creo que está muy grande pero. Y trae inclusive un cascabel. No es recomendable ponerle cascabel a los gatos. Porque con el tiempo les daña el oído. Imagínense traer ese ruido constantemente colgado. No se recomienda que le pongan cascabel a los gatos. También llegaron las pinzas. Que en esta ocasión tienen imán. Trae dos pinzas únicamente. También trae toallitas para mascota. Que ya las hemos visto como en otras colecciones que han llegado. Este que es un accesorio para mascota también. No me gustó mucho el diseño. Porque el acabado no se ve muy bien. Pero bueno pues aquí se los muestro. También llegó collar. Para mascota en color rosa. Creo que este es para gato. Y llegó una pelota también para gato. Con fondo morado. También hay lapicera o estuchera. Como ustedes la conozcan. Esta pequeña no es muy grande la verdad. En fondo rosa. Las pinzas decorativas. Que comúnmente llegan en todas las colecciones. Ya saben con este diseño de Animal Print. El despachador de gel. Que también es en color rosa. Rosa claro. Bastante claro por cierto. Y llegaron los exprimidores de pasta de dientes. Las jaboneras en forma de hoja. Únicamente vi en color rosa. No vi de otro color. Hay malla para planchar. Y hay collar para perro. Que es más grande que los que vimos. En color rosa. Y también hay. Es este el collar para perro. Que les digo es en color rosa. También encontré la vara para jugar con los gatos. Con diseño de Animal Print por supuesto. Y trae una pluma en la parte hasta arriba. En el área de artículos para cocina. Encontré varios artículos que son en colores pastel. Hay volteadores, cucharas, cucharones para la pasta. En fin. Hay una serie de artículos para cocina. En colores pastel. Hay en color rosa. En color azul. Color amarillo. Verde agua. Que ya hace un tiempo salieron. Pero que por cierto se ven al fondo. Los de colores otoñales. Que son colores más fuertes. Pero quien guste de los colores pastel. Bueno pues aquí hay. Bastante bien surtido de todo. Y pueden hacer su colección. De un solo color. Ahí se ve al fondo. Miren es color verde. Rosa. Amarillo. Y este. Color aqua también. Miren aquí se los mostré. El color rosa la verdad está bastante bonito. No es este. Un rosa muy pálido. Ni tampoco es fuchsia verdad. O mexicano. Rosa mexicano. Pero está bastante padre también. Este batidor de globo de bastante buen tamaño. Porque los que habían traído. La verdad es que eran bastante pequeños. Pero este está bastante bueno. Y bastante grueso. Lo vi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! De las colecciones que ya entraron a la primer rebaja, bueno pues es lo de Be Free, que es lo que están viendo aquí, está en 15.03 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén 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 Bueno y del otro lado encontré un soporte para celular de la misma colección de Will o de Print o Animal Print También encontré estos cubre cucharas que trae tres piezas y ahora no incluye la cuchara Tres, los imanes decorativos que son cinco piezas y también encontré los portavasos que trae cuatro piezas únicamente También encontramos doce cucharas de plástico en tonalidades rosa, azul y rosa más fuerte También hay identificador de viaje para las maletas Encontré también este bloc de notas que trae el bloc, trae su tabla y trae su pluma La pluma que trae un pompón y lo relevante de esta pluma es que es de diferentes colores Tiene rosa, tiene amarillo, tiene verde, tiene morado, el reposa cucharas que tiene motivos igualmente de Animal Print Este es otro bloc de notas, un color diferente en color rosa Y también encontré las notas adhesivas pero estas son como para colocar en el refrigerador Traen imán en la parte de atrás, ahorita se los voy a mostrar, miren Para hacer las notas y ahí tenerlo y ya nada más arrancan la hoja La colección de Destroyer que en esta ocasión bueno pues es alusivo a la virgen Y trae un rompecabezas, trae las loncheras que les digo que así le llaman En tamaño pequeño, también trae notas adhesivas en tres modelos diferentes Que son los que están viendo Encontré también estas set de stickers para decorar Que trae cuatro plantillas diferentes Estas que son stickers en tercera dimensión Que trae aproximadamente ocho piezas Encontramos también las pinzas, ya saben que normalmente Pinzucas dice aquí, vienen en las colecciones Trae cinco piezas El kit para colorear que trae cuatro plumones Y también pues más stickers en tamaño más grande Encontré también las lapiceras que vienen en color rosa mexicano Ese es el fondo que trae Y encontré también estas otras que son para carpeta Estas me parecen súper prácticas porque las puedes traer en la carpeta y así ya no pierdes las plumas Los sobres para los documentos que viene con fondo transparente Y también encontré los portallaves que trae para tres, tiene tres espacios Kit de apuntes que trae la libreta y una pluma de tamaño pequeño También súper práctico para la bolsa El estuche para los lentes Este viene únicamente un modelo, fue el único que yo vi También las nimucas, que dice ahí Trae tres piezas Encontré también los organizadores o los percheros que trae tres espacios también Igual que el de las llaves Y bolsiris para los dulces Que están bastante padres, muy bien hechacitos por cierto Otro kit de apuntes con un color diferente La pluma y el fondo es verde Candybox, que es pues cajas para dulces o contenedor de dulces También en esta colección trae un mini organizador Que es este que ven aquí Ya lo hemos visto en otras colecciones También trae soporte para el celular Y encontré por supuesto el cubre llaves Que este tiene foco Ya saben que estos se iluminan Ahorita se los voy a mostrar Bastante práctico cuando no hay luz Para ver donde metes la llave Están los tarjeteros o contenedor para tarjetas Bueno también hay destapador con imán Para quienes coleccionen los destapadores Bueno esta colección incluye destapador con imán También hay portagafetes Y también encontré colgante para las bolsas Que es este Ah no este es el portagafetes discúlpenme El colgante es el que viene a continuación Es este que es colgante, llavero Lo pueden utilizar también como llavero Encontré pluma o bolígrafo Como ustedes lo conozcan Es esta De muy buen tamaño por cierto También llegó monedero De este material de lona Que es bastante resistente Los colores no son muy durables Pero el material sí También está este organizador de audífonos También encontré de esta colección de Destroyer Los clips Trae tres clips diferentes Bolsa para regalo Que ya saben que también en algunas ocasiones En las colecciones viene Pues también en esta ahí Bolsa de regalo Y encontré capacillos O pues sí son los capacillos para los cupcakes Que son estos Vienen dos modelos diferentes O al menos aquí había solamente dos modelos diferentes Aquí se los estoy mostrando También llegaron las latitas organizadoras Que solamente vi un modelo que es en color Digo, de forma redonda Es el único que vi No vi ninguna otra forma Este es el único Al parecer es el único que llegó Y también llegaron libretas de pasta dura Este es el único modelo también Y pues eso sería todo de la colección de Destroyer Aprovechando el espacio Quiero invitarlos a que visiten mis redes sociales En Facebook me pueden encontrar como Katpombay En TikTok me pueden encontrar como ArrobaKatpombay4 En Instagram me pueden encontrar como Katpombay-01 Y por supuesto Ahí podemos platicar Y podemos tener más contacto Que por medio de YouTube Bueno vamos al área de juguetes A ver que nos encontramos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!